Bueno, ¿qué tal? Me llamo Alberto López, soy responsable de partners y de implementaciones aquí para España y Portugal para Adyen. Y bueno, hoy vamos a intentar aclarar un poco un tema caliente para este verano, que es PSD2, por toda la parte de 3D Secure 2.0, pero que también implica ciertas regulaciones para marketplaces. Vamos a ver si esto funciona. Ahora sí. Vale, vamos a empezar por el término más fácil. ¿Qué es un marketplace? Bueno, fue un término acuñado por John Biocla, que básicamente lo que dice es que es un sitio en Internet en el que se llevan transacciones, bueno, se realizan transacciones comerciales entre diferentes empresas o empresas individuos. Esto es lo que pone y es verdad. Vale, como el mercadillo del pueblo, digámoslo así, pero como dice, es llevado a Internet y que es de manera virtual. Pues si cada slide la tengo que pasar con un... Vale, pues ahora es este. que más o menos sería esto. Quedémonos con el concepto. Es lo que todos hemos visto alguna vez, que es básicamente un espacio en el que un vendedor realiza transacciones con un comprador. Vale, ahora. ¿Y qué es la PSD2? Bueno, básicamente PSD2 es la evolución de la PSD1, la directiva de servicios de pago que se lanzó en el año 2007, que es predecesora de la PSD3. Parece que es algo obvio, por eso es la 2. Y sobre todo porque nos quedemos con que es la directiva europea de servicios de pago. Dentro de todo lo que lleva la PSD2, hoy nos vamos a centrar en lo que implica o lo que impacta a los marketplaces. Realmente, por resumir un poco lo que nos va a impactar es la PSD2 busca hacer más seguras las transacciones presenciales, la protección contra el fraude, no presenciales, perdón. Y sobre todo abrir el mercado de las transacciones a empresas, fintech o nuevos actores en el mercado de los pagos. Hay distintas fechas que son importantes, un montón de ellas. Ha habido un montón de fechas que se han movido hacia adelante, hacia atrás. Hay moratorias, no hay moratorias, pero bueno, todo empezado en el año 2016, que la PSD2 fue publicada. En 2018 fueron las primeras transposiciones dentro de la Unión Europea. En el 2019 ya hay algunos merchants y algunos emisores que empiezan a llevarlo. Y sobre todo, lo más importante, en junio de 2019, aquí Alberto habló de la PSD2 y cómo impactaba a los marketplaces. Nos quedemos con eso. ¿Qué es lo que pasa o qué es lo que impacta antes de la PSD2 y con PSD2? Bueno, hay una serie de normas, como pongo por aquí, que impactan a los sobrecargos. Pues antes se permitían sobrecargos con todas las tarjetas en todas las regiones. La Strong Customer Authentication o el famoso 3D Secure que todos lo sufríamos o lo disfrutábamos era opcional, quedaba en la parte del adquirente y del merchant cuándo mostrarlo, cuándo no mostrarlo. Y después de la PSD2 o con la PSD2 lo que se ha prohibido es ciertos sobrecargos en ciertos tipos de tarjetas, se ha restringido esa parte. El Strong Customer Authentication que entrará el 14 de septiembre de este año ha cambiado, es un nuevo paradigma, aquí ya hay más actores en ello. Y bueno, pues hay nuevas figuras que aparecieron en el mercado que son los AISP o PISP, los iniciadores de pagos o iniciadores de servicios de pagos. Por no meterme mucho en ello, lo que nos interesa son las dos normativas más importantes para Marketplace. Antes un Marketplace, desde el punto de vista de los pagos, que luego veremos lo que significa Marketplace desde el punto de vista de los pagos, básicamente recibía el dinero y liquidaba con sus proveedores o con los merchants que anunciaban allí, pero él estaba en el flujo del dinero. Con la PSD2 esto ha quedado regulado y hay una serie de normas que todos los Marketplace que antes estaban en el flujo del dinero y que recuperaban, digamos que recibían todo el dinero de las compras y luego liquidaban con sus distintos proveedores, queda más regulado y hay que seguir una serie de normas. Lo podemos ver de manera visual. Antes de la PSD2, desde el punto de vista de pagos, un comprador compraba algo en un Marketplace y ya si es otro día pagaban después de las comisiones a los proveedores. Y esto era así y estaba aceptado. Ahora es diferente, es un comprador va a pagar un Marketplace que va a retirar de allí su comisión y va a lanzar en el mismo momento el dinero al vendedor que ha hecho la transacción. Esto hay maneras de verlo y hay mucha gente que está preocupada porque lo primero que nos preguntan a nosotros nadie es, yo tengo este modelo, soy un Marketplace. Distingamos de nuevo un Marketplace, como han hablado aquí los compañeros de distintos Marketplaces, de lo que es un Marketplace desde el punto de vista de permitir a vendedores vender en sus plataformas, pero luego ellos digamos que hacen dropshipping, por ejemplo. Eso es un Marketplace desde el punto de vista que yo permito a vendedores mostrar distintos productos, pero realmente luego antes cuando se ejecuta la compra hago una compra de los productos y lo envío yo, soy un lo que se llama Merchant of Record o soy responsable de toda la venta. Si aún así seguís pensando, creo que no estoy dentro de ese paradigma y sí soy un Marketplace, o sea, sí soy un Marketplace, ¿cómo puedo ser compliant con la PSE2? ¿Cómo puedo cumplir las normas de la PSE2? Bueno, pues hay básicamente dos maneras de hacerlo, o por tu cuenta o con un partner. Y el partner tiene que ser una entidad de pagos o un proveedor de servicios de pago. Si lo haces por tu cuenta, necesitas una licencia de proveedor de servicios de pago, una licencia de entidad financiera. Como pongo aquí, es extremadamente caro, extremadamente lento y ojo, vas a invertir muchos esfuerzos, vas a invertir mucho dinero y no te garantizan de que consigas la licencia de proveedor de servicios de pago. Ups, ya lo habéis visto. Desarrollo de políticas de know your customer, porque como vas a permitir en tu plataforma que sus merchants, que gente, proveedores, vendan directamente a tus clientes, tienes que saber lo que están vendiendo. Tienes que saber qué hacen, tienes que saber quiénes son. Tienes que hacerles un conocer a tus clientes, un know your customer que se llama en la industria de los pagos. Básicamente eso también te va a generar una serie de recursos financieros y operativos que es extremadamente extremo de realizar. O puedes ir con un partner, con un PSP, que lo que vas a utilizar es, puede cederte la licencia, ceder la licencia, puedes ceder su entorno o él te cederá la licencia como commerce agent o agente comercial, en el que él te puede regular todos los pay-in, la gente te paga o la gente envía dinero dentro de esta plataforma de marketplace y pay-outs, como pagas tú a tus proveedores. Parece que sigues estando en el flujo del dinero, que es lo más importante. Recordar que la PSP 2 lo que te impide es que estés en el flujo del dinero dentro de las transacciones. Aquí lo que hace tu partner es que realmente crea un entorno de lo que llaman los modernos scroll accounts, lo que llamamos de toda la vida las cuentas segregadas, y lo que realmente hace es que te permite a ti como gestor que puedas controlar cuándo pagas a tus proveedores sin tocar físicamente ese dinero o que ese dinero esté en tu cuenta bancaria. Y sobre todo te provee una plataforma para que puedas realizar todos los checks de KYC. Y así sí, porque al final volvemos a lo mismo. Nosotros, Adzien, es una empresa proveedora de servicios de pago. Nos dedicamos a los pagos, no hacemos otra cosa, somos expertos en ello. Y esperamos que nuestros partners, que son los marketplaces, se dediquen a ser buenos marketplaces, que generen negocio, porque al final si ellos ganan dinero, nosotros ganamos dinero y las empresas de logística ganan dinero. Es así, es decir, como se suele decir, o he escuchado toda mi vida, zapatera tus zapatos. Vamos a fondo con el modelo de marketplace. Hemos hablado que hay tres fases. Un marketplace siempre tiene que cumplir tres fases. Saber quién vende en su plataforma, también quién compra, pero sobre todo saber quién vende en su plataforma. Unos checks de KYC. Ver cómo pueden pagar en su plataforma y dividir los pagos. Y ver cómo puede pagar a sus proveedores. Es decir, KYC. Al final, podemos entrar más en detalle o menos, pero siempre se pide lo mismo. Tienes que hacer a tus proveedores, lo que vas a tener que hacer es una serie de checks, que son comprobaciones que están reguladas por los principales actores monetarios de este entorno, que básicamente es el que veas que no hay un anti-money laundering, es decir, que nadie está lavando dinero siendo un proveedor en tu marketplace. Ver si está dentro de la lista de riesgo de Visa y Mastercard o de los principales esquemas. Hacer una comprobación de los individuos y hacer una comprobación de las compañías. Si son individuos los que venden en tu marketplace o si son compañías. Llegar a un control de realmente ver quién es el último participante o los famosos 25% de los propietarios del proveedor que está vendiendo. Y sobre todo comprobar que la cuenta bancaria en la que vas a pagar existe, es real y sobre todo que es legal. Esta serie de checks, que como comentábamos, los puedes hacer tú o se los delegas y utilizas las tecnologías de tu partner. Un pay-in. Aquí es la parte más importante, porque puedes hacer todos los checks, pero como no cobres, aquí nadie juega. Básicamente lo que tienes que conseguir con tu partner de proveedor de servicios es que durante el momento de la transacción, es decir, cuando el comprador está pagando, tiene que estar siempre presente que él está viendo cuál es tu comisión como marketplace, cuáles son otras comisiones asociadas, gastos de servicio, gastos de logística, etcétera, si tú lo quieres dividir y sobre todo qué es lo que le va a llegar al proveedor que le está comprando el dinero. Es decir, haces un pago dividido, un split payment. Como comento, este dinero va a llegar a cuentas que son cuentas gestionadas o creadas por tu partner proveedor de servicios y que tú tienes la capacidad de gestionar, pero sin tocar ese dinero. Entonces, lo que te permite esto es que estés fuera del money flow. Y luego, lo más importante, al final puedes permitir que se hagan todos los pagos, que como no pagues, al final el proveedor o tus proveedores van a aguantar un mes. Como no les pagues vas a tener problemas. Y es el payout. El partner, el proveedor de servicios de pago, te tiene que permitir o te tiene que dar la tecnología para que tú puedas gestionar que esos pagos o esa liquidación de los pagos vaya directo a tus proveedores de una manera eficiente, automática y que puedan recibir los pagos en distintos medios. Tanto en sus cuentas bancarias como incluso en sus tarjetas de crédito si son el medio en el que quieren recibir ese dinero. Al final, nosotros, Adzien, lo que hemos visto es que el mundo de los marketplace, como hemos comentado, siempre ha tenido gran presencia en el mundo online, en el mundo del e-commerce y con la regulación de PSE2 veíamos que con nuestras capacidades tecnológicas y las soluciones tecnológicas que teníamos les podíamos dar el servicio que se demanda y que se pide que se regule. ¿Cómo? A través de nuestra solución de MarketPay. En nuestra solución de MarketPay lo que proveemos o lo que proveemos a nuestros partners de marketplace es tener un onboarding automático de los submerchants que van a tener. Básicamente se proveen APIs para que puedan subir los documentos y nosotros gestionamos todo el control de si ese proveedor está en una lista negra, si ese proveedor está denunciado por ciertas normas de Anti-Laundry Morning, etcétera, etcétera, etcétera. Todo de manera automática. Se hace subiendo un documento a las plataformas vía API y nosotros te indicamos si es un OK o un KO. No tienes que gestionar ningún papel físico. Gestionamos que tengas la posibilidad de hacer pagos divididos, que en una sola transacción tus compradores puedan ver a quién le va a ir cada dinero y sobre todo nosotros vamos a gestionar el movimiento del dinero para que vaya a cada una de las cuentas. Una será la tuya como marketplace a la que recibirás tus comisiones y otras serán las de tus proveedores, tus submerchants. Proveemos la capacidad de que puedas hacer movimiento entre las cuentas de los submerchants porque es verdad que hay muchos submerchants que luego pueden llegar a liquidar entre ellos o incluso tú tengas que liquidar con ellos dinero o ellos te tengan que liquidar dinero. Permitimos que dentro de esas cuentas virtuales que creamos el dinero pueda moverse libremente entre esas cuentas. De nuevo, no son cuentas en las que tú estés como marketplace dentro del money flow. Estás protegido. Permitimos payouts flexibles a métodos de pago, como comento, tarjetas y cuentas bancarias. Y una de las cosas importantes que no he comentado en pagos divididos, que es importante, es Adgen es conocido porque procesamos tarjetas de crédito y procesamos más de 200 métodos de pago a nivel mundial. En todos los que estemos, que gestionemos directamente nosotros, que son los 200, permitimos que te paguen en tu marketplace. No solo reducimos a tarjetas. Reducimos a que si eres un marketplace portugués, tus clientes puedan pagar con multibanco. Reducimos a que si eres un cliente, un marketplace alemán, puedan pagar con JiroPay o con Sofort. Eso es lo que permitimos. Y como comentaba, los KYC checks, que los hacemos nosotros. Si nos vamos un poquito a lo que viene siendo la forma de trabajar con nosotros, sería siempre que tengas un submerchant, el primer paso que vas a tener que hacer es subir la documentación para que comprobemos y te permitamos o permitamos ese submerchant que utilice tu plataforma de marketplace para que empiecen a procesar pagos y les puedas pagar. Básicamente, llevándolo al diagrama que teníamos anterior, en el que os explicaba cómo era un marketplace, Adyen va a ser la plataforma que gestiona todos los pagos, te los divide de tal manera que puedas gestionar pagos a multiproveedor o que tus proveedores reciban el dinero en una sola transacción y luego que puedas pagarles en cualquier método de los pagos que tenemos, que son las cuentas bancarias o tarjetas. Y siempre con la filosofía de Adyen. Adyen, como lo conocéis, tenemos la filosofía de ser un procesamiento local, permitimos que proceses localmente en tu moneda local de manera global. Nuestra solución de MarketPay está presente en más de 25 países. Cubrimos más de 25 países y cubrimos la posibilidad de que puedas liquidar en monedas locales también allí. Procesar y liquidar, como comento, payouts a tarjetas de crédito y a cuentas bancarias y que puedas recibir pagos no solo en tarjetas de crédito, sino en todos los métodos de pago locales que tienen más presencia en determinados países que en las propias tarjetas de crédito. Y sobre todo cumpliendo la normativa de PSD2, si no, estaríamos jugando fuera.